¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Hoy quiero compartirles outfits en color verde esmeralda. Espero que estas ideas les gusten y se queden hasta el final. El color verde transmite paz y serenidad. Este color combina muy bien con diferentes estampados y colores entre ellos el amarillo, naranja y rosa. ¡Hola, hola hermosas! ¡Hola, hola hermosas! ¡Hola, hola hermosas! Para que tú puedas elegir el que más te guste. ¡Hola, hola hermosas! ¡Hola, hola hermosas!